Bienvenidos al Devocional Aguas Vivas. Quiero soltar una palabra profética a aquellas personas que están padeciendo violencia, lo cual dice 2 Samuel capítulo 22 versículo 3 Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Así que descansa en la palabra del Señor, que Dios cuidará tu vida y la de tu familia.